soporte microsoft soporte mi locura nuestro hermanito soporte mi locura tiene tiene siempre mensualmente y cada cierto tiempo hace un contenido en una plataforma no cristiana la plataforma del doctor lastra que es un influenciador y comunicador dominicano de aquí y nuestro hermanito soporte lo vemos en una faceta que a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho porque lo veo lo veo el verdadero soporte el soporte con el que tú te va a encontrar en la calle si lo ves tú me entiendes el verdadero soporte el verdadero soporte él se está poniendo muchas cosas en riesgo porque la gente no respeta esa genuinidad que él tiene me entiende y como ustedes saben él aunque aunque se separó de la de la de la gente esa de la sana doctrina y todo eso él sigue teniendo esa doctrina de que de vestimenta y todas estas cuestiones de que de ropa y todos esos asuntos que al final no no inciden en nada en la vida espiritual de un individuo pero pero él sigue él sigue con esa postura y tal vez siempre siga así pero hay un riesgo grande que le está corriendo al mostrar al mostrar esa figura de él y es que la gente comienza a cuestionar su espiritualidad porque la espiritualidad dentro del mundo cristiano evangélico principalmente pentecostal es todo una apariencia es toda una ficción no en todos los casos no quiero hablar no quiero generalizar hay gente que si tiene discernimiento y sabe entender pero para la mayoría de los cristianos algo santo es algo que se ve santo algo algo espiritual o sobrenatural es algo que se ve espiritual o sobrenatural entonces la jocosidad ese tipo de cosas la gente aquí no lo respeta yo lo voy a mostrar lo voy a mostrar lo voy a mostrar aquí vamos a ver aquí en en instagram en el instagram del doctor nastra este vídeo yo me siento chuleto yo me siento chuleto ahora tenemos hielo soporte mira hey hey tenemos hielo mira tú me entiendes ese tipo de contenido esa edición es una locura es una locura es una locura pero si si él está corriendo ese riesgo él está corriendo ese riesgo porque tú lo ves ahí le hacen le hacen unos diseños de que él se aplastaba en un motor la intención de soporte es noble él quiere comunicar la palabra él quiere llevar la palabra por ahí y él sabe que le está llegando a mucha gente por ahí hay mucha gente que está recibiendo el mensaje que él predica por ahí es noble su intención es noble su intención pero a la misma vez es peligrosa porque la gente no entiende eso la gente no entiende que tú puedes ser gracioso y ser espiritual ellos no entienden que tú puedes ser jocoso y ser espiritual y ser una persona profundamente espiritual cuando yo conocía soporte no me canso de de relatar o de decir eso cuando yo conocía soporte señores la mientras estaban hablando se metió una presencia de dios fuerte están hablando de la biblia y se sentía una atmósfera de se sentía algo y aunque siempre está como en esa dimensión haciéndose así ustedes lo ven y que usamos a la cabeza y como que transformado se sentía un asunto pesado espiritual o sea el soporte de un joven que tiene profundidad de espiritual ok no no es soporte una persona con profundidad espiritual pero lamentablemente familia eso no se respeta se respeta la apariencia el marketing hay gente familia que tiene ministerios ministerios internacionales que no tienen la profundidad espiritual que tienen muchos que están como en el anonimato que son gente genuina y lo único que tienen no tienen talento no tienen una palabra de parte de dios no tienen ningún tipo de espiritualidad no tienen una vida profunda en ningún sentido yo lo único que tienen es un marketing y un personal brand bestial ellos hacen unos eventos se tiran su foto en sus eventos si lo invitan a predicar se tiran fotos ahí tumbando a la gente mira lo que dio poderoso lo que dio hizo aquí en tal lugar tú lo veis tuve de que la foto de que la gente llorando porque para nosotros espiritualidad unción y mover del espíritu santo de gente llorando y gente tienen en un piso entiende entonces yo invito a soporte que dentro de su forma de interpretar al dios al que le servimos al igual que yo se convierte en un reformador de esa ética ministerial inapropiada inapropiada no fue 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 apropiada en un momento pero en este tiempo es inútil esa ética ministerial de que el ministro no se puede reír de que el hombre de unción no puede no no puede no puede gozar se no puede ser un chiste no puede hacer referencia a ciertas cosas cotidianas porque se supone que el hombre de unción está tan metido en la unción que está desconectado de lo cotidiano aquí y que si tú vienes y usa una gelga que se está usando en el barrio ya inmediatamente baron tutada como de cargando te parón tú no eres muy espiritual porque ya tú está hablando como a la gente del barrio cuando yo o en el caso de él de soporte vive en un barrio y esté expuesto a su comunidad y el líder el líder responsable y real representa su comunidad para que tengan una idea el hombre de dios real el hombre de dios real representa la comunidad donde está el hombre de dios real no es ese pastor que está predicando en la ciénega patoreando una iglesita de cine en la ciénega y te llega al culto y que con una correa luis butón y unos zapatos ferragamos y con un traje de que de una camisa de seda y unos trajes de que de eso de lo que brillan con un peinadito de queratina para el lado con una raya y a decirte de que el propósito de dios y los códigos de gloria y la dimensión profética eso no es coherente con el lugar donde está en un campo metió un pastor metido en un campo y quiere venir y que con un flow de que de que luis butón y ferragamos eso no es coherente con la comunidad que ese pastor está representando me entiende entonces si tú tienes un ministerio y tú eres el líder de un ministerio tu ministerio tiene que representar la gente de ese ministerio el pastor tiene que representar a esa gente me entiende por eso yo no cuestiono un pastor que que tenga un campo y tal vez no tenga un mejor léxico o un léxico de que refinado yo no digo él es un mal pastor por eso yo no digo él no está preparado para el pastorado por eso dios me libre dios me libre de una cosa así porque el líder el pastor debe de representar la comunidad que pastorea familia me entiende siendo luz y siendo ejemplo marcando obviamente una diferencia hay varios videitos que se subieron aquí que están muy buenos vamos a ver este vamos a ver este esa comisa lleva su reloj bien yo aquí tengo un reloj fósil se lo voy a regalar yo le iba a regalar un rolex pero yo sé que usted no puede usar rolex pero quien dijo que no ministro es otro nivel otro es otra locura se dan cuenta o sea usted se dan cuenta o sea como como doctor nastra no es no es cristiano pero tiene esa perspectiva del cristiano del barrio verdad y he escuchado ese discurso de que el cristiano no puede usar esto aquello lo otro él entiende que no le puede un rolex porque el rolex es una literalmente es una es una es un reloj es un reloj vanidoso porque el reloj que cuesta 300 pesos dominicano da la hora igualito que el rolex que cuesta 7 mil dólares 7 mil 500 dólares de lo de lo ya tú sabes de lo la clase más bajista de rolex un rolex decente prudente bueno los errores presidenciales cuestan de 25 mil dólares para allá y en joseo tú lo puedes encontrar en 22 mil 23 mil dólares por verla ahora por tener un reloj para verla ahora me entiende entonces de por sí lo que se entiende que óyeme si tú puedes ver la hora en un reloj de 300 pesos un casio de plático que tú puedes comprarlo en la duarte en 800 pesos entonces porque tú quieres dedicar un reloj de 20 mil dólares de un millón de pesos si la hora tú la puedes ver en un reloj de 800 pesos entonces se entiende comúnmente que eso vanidad soporte le dio una buena explicación le dio una explicación genial excelente ciertamente pero él tiene razones para pensar como él piensa aunque él piense errado porque nosotros somos lo que hemos le hemos dado el poder del poder a la persona razón cristiana de tener ese discurso sobre nosotros y de malinterpretar las cosas me entiende tal vez si existiera otro discurso tal vez soporte tuvieran luciendo en vez de estar luciendo ese fósil que cuenta como 400 500 dólares tuviera con un role hay que obviamente inmediatamente tenía que sacar buscar la venta y comprarse un carrito inmediatamente inmediatamente lo que supuestamente tenía que hacer si le daban ese role era comprarse un carrito no es que yo te voy a desatar una ciencia la vanidad no está en lo caro que sea tal vez un reloj la vanidad en el corazón porque hay pobres que son vanidosos que presumen lo que tienen yo siento poder y siento autoridad más sin más sin embargo hay otros que son ricos y son millonarios y son humildes y no presumen lo que tienen porque la humildad está en el corazón yo siento poder y siento autoridad así que dame el rol coronado y coronado con con un role ahí soporte un role un role se resuelve un par de lío y yo tuviera un rol ahora mismo yo no pienso ni que imponérmelo hay un par de cositas que hay que resolver y con ese rol se resuelve hermanito eso tú lo vente inmediatamente yo déme 19 fácilmente hasta que esté en 19 y con 19 uno resuelve un par de cositas familia suscribas a este canal manténgase activo a este contenido cree usted que es peligroso esto para soporte por el hecho ese de la forma en la cual la gente ve la espiritualidad por aquí por estos lugares y en este hermoso país llamado república dominicana déjeme su opinión en los comentarios bendiciones